bienvenidos a mis vídeos que tal están aquí tengo unas muestras de unos vídeos anteriores y quería más o menos explicarles lo que hago yo cuando me quedan restos de hilo por ejemplo de esta muestra de la flor o del verde y para saber si puedo hacer algún motivo más y cuántos de cada diseño suelo pesar la muestra y la lana que tengo de resto en el ovillo y de esta manera puedo saber si puedo hacer 23 más o menos y ahora les explico un poquito de qué forma lo hago tengo una báscula más o menos donde siempre he calculado y la que uso para varios bajabones en este caso para lanas y la conectó lo tengo en gramos y cojo por ejemplo la muestra del hexágono y la vamos a pesar y voy a pesar la varias veces para asegurarme si siempre pesa lo mismo aunque la tara y los gramos nos indica que el hexágono nos pesa 7 gramos esta muestra y para saber cuántas me van a salir de este resto estoy poniendo el ejemplo del hexágono como de cualquier otro motivo que queremos hacer es nuevo no sabemos cuánta lana se puede llevar y calculando la lana que tenemos vamos a poder calcular y cuánto nos salen depende del proyecto por ejemplo la lana que me queda de resto me marca 23 gramos quiere decir que hay que dividir los 23 gramos con los 7 si lo dividimos si ponemos nos da un 3 serían 3 hexágonos por 7 gramos serían 21 gramos es mejor quedarnos así justos porque al dividir nos va a dar 3 coma 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 entonces de esta manera tenemos más seguros que 3 hexágonos que pesan 7 gramos van a ser 21 gramos y lo mismo vamos a hacer por ejemplo con la flor la flor la flor la flor nos pesa volvemos a levantar y a dejar caer nos pesaba 3 gramos y ahora pesan 4 siempre hay que pesarlo varias veces y si llega el caso darle por ejemplo a tara que se actualice y volverlo a pesar ahora nos pesa 3 3 y 3 pues si la flor pesa 3 gramos vamos a pesar la lana siempre mejor quedarnos corto y pesa 18 gramos el resto ahora 17 quiere decir que si queremos hacer 6 por 3 son 18 gramos aquí nos vamos a quedar muy justos si hacemos 5 flores por 3 gramos que pesan serían 15 gramos aquí es más seguro de que podemos hacer las 5 flores porque son 15 gramos y la báscula nos marca 17 o 18 gramos de esta manera nos aseguramos si podemos calcular mejor cuanto nos sale de cada diseño es mejor quedarnos cortos que pasarnos siempre y cuando claro hay que asegurarse que nos salga bien la báscula la báscula me refiero que esté bien y asegurarnos que esté bien para que a la hora de pesar calcular bien por ejemplo el color verde el colgante de estrella de estrella nos está indicando 4 gramos y ahora vamos a pesar la lana y la lana el resto nos pesa 20 gramos quiere decir que si lo dividimos nos sale redondeado 5 unidades pero no es aconsejable 5 unidades por 4 gramos serían 20 pero no es seguro aparte de que hay veces que hacemos la misma muestra un poco el punto más flojo otra vez se me ha apretado y además 5 motivos de 4 gramos 20 gramos podemos quedarnos que no nos van a salir los 5 entonces para asegurar vamos a hacer 4 unidades 4 gramos serían 16 gramos relativamente nos está indicando que nos va a sobrar 4 que es lo que pesan que es lo que pesan y tenemos 20 gramos pero para seguridad mejor hacer 5 unidades esta es una manera de poder calcular restos de lanas que tenemos incluso cualquier resto de esta lana queremos hacer queremos hacer otro diseño o una muestra que es pequeño a lo mejor el motivo y la muestra que vamos a hacer son muy pequeñas y a lo mejor pesa esa muestra cualquier muestra un ejemplo pesa 2 gramos por ejemplo pues pesamos cualquiera de estas lanas el color que se elija y si la muestra pesa 2 gramos lo dividimos y sabemos las muestras que nos va a salir del diseño que se elija y en caso de que sean de las muestras que les he dicho aquí siempre quedándonos un poco cortos y que sobre lana del ovillo en vez de 4 o 5 pues mejor hacer 4 porque no sabemos si vamos a llegar a los 5 espero haberme explicado bien es una idea que yo tengo de calcular restos de lana y poder hacer incluso combinados combinando pesando calculando y cualquier diseño que queramos elegir y hacer tanto el ejemplo que he hecho como cualquier otro motivo o diseño que se tenga espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao